San Javier en extensión territorial en la región del Maule solo es superada por San Clemente, lo que de por sí implica un importante desafío al momento de organizar y realizar el Censo 2017. Sin embargo, a poco más de 20 días de esta medición, la comuna estaría en condiciones de ejecutarlo. Estos preparativos no han estado exentos de complicaciones. La principal de ellas es contar con censistas, aunque también hay personas que tienen un marcado espíritu cívico y se suman a este ejercicio. Todo listo para que el 19 de abril el sistema funcione de acuerdo a lo programado y donde no se han descuidado detalles como identificar claramente a quienes tomará los datos o los planos del territorio a cubrir, que en el caso de San Javier corresponde a 15 divisiones. Otra de las dificultades para tener censistas voluntarios suficientes es el temor a sufrir algún tipo de agresión durante la recopilación de datos, pero para evitar esto siempre habrá un supervisor o policía cercanos. Y el llamado a contar con más voluntarios finalmente tuvo eco en los estudiantes tanto municipales como subvencionados. Aunque se esperan sean casos excepcionales, es posible encontrarse con personas que no quieran responder las preguntas del censo, pero es importante recordar que esta información solicitada es obligación entregarla y que los datos están protegidos bajo el secreto estadístico. Con esto solo resta en completar las capacitaciones a los voluntarios y esperar la tarde del 19 de abril para conocer los primeros datos de la actual población del país.